Desde mi esquina hoy les comparto esta reflexión. Estamos al filo de entrar al segundo semestre del año 2021, cuando creímos que realmente se respiraba un halo de tranquilidad y una notable recuperación económica. Surge la tercera ola de contagios de COVID que ni la vacuna ha logrado detener. Estamos sumidos en tres crisis. El desastre natural del sargazo, el pico alto de contagios con la cepa del virus denominada delta, la cual resulta más peligrosa y la ansiada recuperación económica que en medio de focos rojos por la inseguridad y la pérdida de empleos. Estamos en esta crisis. Los dueños de empresas locales y colaboradores se fajaron el cinturón para sostener en la medida de lo posible la planta laboral, realizando gestiones y programas para porratear el pago de impuestos como el seguro social, infonavit, pago de insumos y deudas bancarias con la intención de tener un flujo económico que no los ahorque hasta permitir que tengan un respiro. Se habla que se han perdido a nivel nacional un millón trescientos mil empleos, mientras que en Quintana Roo suman ciento cincuenta mil y decenas de empresas bajaron sus cortinas por la crisis de la pandemia. No quiero ser alarmista ni pintar escenarios drásticos. Es imperativo que usted como sociedad no suelte las recomendaciones de los protocolos de salud y que se vacune el mayor número de habitantes para controlar la propagación de los contagios por el COVID-19, lo que ha trascendido que los nuevos casos en Cancún son la variante Delta, la cual se multiplica más rápido, lo que conlleva nuevas dificultades e incertidumbres en la lucha contra la pandemia. Para la Confederación Nacional de la República Mexicana Coparmes Quintana Roo, este año 2021 será un año decisivo para la recuperación de la economía, pues si no se hace algo por las empresas irán a la quiebra, por lo que se visualiza un reestablecimiento financiero lento para el 2022 y 2023, hasta llegar, según dicen los expertos, a una recuperación total hasta el año 2024. Así que, por favor, sígase cuidando y conserve la calma. Soy Toni Salmerón, nos vemos hasta la próxima.